Sí señor, muy buenas noches El éxito mayor de Taita Santianeño, Ruta 34 Vamos a dedicarle para Tita, para Pancho Establecimiento La Mónica, sí señor ¡Hasta! Tito a producción ¡Hasta! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ruta 34, sí señor Dedicado para los muchachos del sonido Al amigo Chimpa Todos sus muchachos Muchas gracias muchachos por el sonido Y a la oreja nada más Y a la oreja nada más Y a la oreja nada más Arriba Cable Milano Arriba la gente de Garcero La gente de Charatas Bienvenidos todos ¡Vamos! ¡Vamos! Con mucho cariño para la locutora ¡Vamos! 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 La noche volví a soñarte dentro de mi fantasía En una alcoba de flores en mis brazos te dormía Y cuando llegaba el día te alejaste de mis brazos Pensando en la realidad soñarte fue mi alegría ¡Sí, señor! Soñarte fue mi alegría, los hermanos Cardoso Bueno, muy buenas noches Vamos a saludarlo, a decirle buenas noches al maestro Don Ramón Micharreal que llega de tan lejos Santiago del Estero Más precisamente de Loreto Gracias Con toda esta hermosa música Que hace muchísimos años recorría todos estos parajes Con su famoso trío Saucesor Vamos a continuar, vamos a agradecerle A todos los que hicieron posible Que esta noche estemos juntos todos ustedes Participando de esta fiesta del pueblo Fiesta de fin de año Como ya se avecinan La navidad Se viene el año nuevo Felicidades para todos Y bueno, voy a hacer los que los salude el maestro Bueno, buenas noches ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, como siempre para mí es un placer Un gusto venir aquí a este lugar de Cabo Vila Donde, si no me equivoco, ya vengo por cuarta vez Aquí convocado por el señor intendente Que en este momento no me estoy acordando Acervo Acervo El señor Acervo ¿Eh? Bueno Y bueno, también Por supuesto Por pedido de él Al amigo Chimba Que él se encargó de llamarme por teléfono También un agradecimiento para el amigo Chimba Que está con su sonido Que él hace las tratativas Para que yo vuelva a estar aquí junto a todos ustedes Y Que se yo, rememorar tiempos Tiempo sido de hace cuarenta años que yo andaba por esta zona La niña Ruiz ¿Eh? Por allá Por acá, aquí también había una pista de baile Por acá cerca Venía a actuar Bueno, todo alrededor He venido, como dijo ya mi compañero desde Loreto Directamente A estar con todos ustedes Muchas gracias Y vamos a Hacerle el feliz cumpleaños Creo que está cumpliendo años el señor intendente Bueno César Acervo Ahí está La mula Ya viene la mula Allá está atada Meta, meta Bueno, está cumpliendo años Si nos acompañan con las palmas El amigo César Acervo, eh Con las palmas vamos a cantarle Un, dos, tres Un, dos, tres Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Amigo César Que los cumplan Feliz Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan amigo César, que los cumplan feliz. Toda tu vida, flor encollada, es realidad, y que tus sueños también recibas, un tierno beso de felicidad. Los aplausos, feliz cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy al recordar mis mejores tiempos de los que he vivido Viva de la angustia y abatimiento, cual pájaro herido Porque la nostalgia de haber sido amado Llega intensamente, es aún más grande porque se ha trucado Eso bien lo sé Puede ser tal vez el destino cruel y traicionero O será quizás la suerte de hablar de un amor sincero En mi ocaso sí lo siento llegar a antenas implacable Sin consuelo ya mi espíritu estalla sin remediarme Me pregunto ahora dónde habré perdido Tantas ilusiones y dónde he dejado solo por cumplidas Mis aspiraciones, si todo he tenido, si todo he logrado Tantas ambiciones, hoy me encuentro solo y estoy derrotado Esto bien lo sé Puede ser tal vez el destino cruel y traicionero O será quizás la suerte de hablar de un amor sincero En mi ocaso sí lo siento llegar a antenas implacable Sin consuelo ya mi espíritu está y nada puede ser ¡Llegó la mula! ¡Complaciendo pedidos! ¡Ahí sale la mula! ¡La mula de carrera! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Yee-haw! 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 ¡Seguimos, seguimos nomás! ¡Bienvenidos todos! ¡Todas la gente que está llegando! ¡Gente hermosa! ¡De localidad de vecinas! ¡Te decimos que está actuando para todos ustedes! ¡El Taita santiagueño! ¡Don Ramón Villareal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Esa bolita! ¡Esto se llama Puentecitos! ¡Arriba los pañanos nomás! ¡Chimpa Producción! ¡Que aprendes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Un saludo grande para la gente de la otra pista también! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!